¡Mamá! 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 El espinazo y el bravo ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. ¡Mamá! ¡Mamá! Por la calle del pescado al olor de las sardinas el gato ha resucitado. ¡Mamá! ¡Mamá! El gato ha resucitado por el sol y fe la gente. ¡Siete vidas tiene el gato... ¡Aradisma, laun, laun, laun! ¡Siete vidas tiene un gato! ¡Mamá! 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 ¡Está bien el señor don Gato! Sentadito en su tejado, marrama, miau, miau, miau Sentadito en su tejado, ha recibido una carta Por si quiere ser casado, marrama, miau, miau, miau Por si quiere ser casado, con una gatita blanca Sobrina de un lado, marrama, miau, miau, miau Sobrina de un lado, pato, del gato por ir a verla Se ha caído del tejado, marrama, miau, miau, miau Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo, marrama, miau, miau, miau El espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado, marrama, miau, miau, miau Por la calle del pescado, al olor de las sardinas El rato ha resucitado, marrama, miau, miau, miau El rato ha resucitado, por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato, marrama, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato, marrama, miau, miau, miau Estaba el señor don gato, sentadito en su tejado Siete vidas tiene un gato, marrama, miau, miau Siete vidas tiene un gato